Santo Domingo es sede del curso de certificación y acreditación de médicos veterinarios. En los deportes, Ecuador listo para enfrentar a Brasil. Habrán varias novedades en el once inicial. Las noticias en el informativo. Informativo con Jimena Toro. Miércoles 30 de agosto del 2017, amables televidentes, ¿cómo están? Bienvenidos a El Informativo en su primera emisión. Importantes noticias suscitados en el ámbito local, nacional e internacional y los principales acontecimientos de la zona rural. Gracias por estar con nosotros y también a quienes nos miran y escuchan a través de nuestra página www.majestad.tv en nuestra página de Facebook, Majestad TV y también en la página Infórmate Santo Domingo. Hoy desde las siete de la mañana tenemos una entrevista especial desde los estudios de Majestad TV en Quito. Majestad Radio, en donde estará el vicepresidente de la República y tendremos una conexión directa para conversar de muchísimos temas que acontecen al país en torno también a las declaraciones que ha hecho el vicepresidente de la República y la situación política a nivel nacional. Quédese con nosotros, iniciamos con la información. Tenemos los titulares de los medios impresos lo que nos dice Diario Centro Historias, el misterio del cementerio de la Santa Marta, famosos Carlos José y la gringa a un paso del divorcio. Además, muerte en los colonos. Pastor Quiñones, de 65 años de edad, murió en un accidente de tránsito. Según la CTE, la motocicleta en la que presuntamente circulaba se impactó con otro vehículo. Héroe Luis, el bombero de las profundidades. Esto en torno a la historia de un bombero que salva vidas cuando existe este tipo de emergencias en el ámbito de ciudad. El mensaje de los murales de La Quito. Revisamos lo que nos dice la contraportada de Diario Centro, 50 metros abajo. Un trailer chocó con una camioneta y luego cayó a un abismo en la vía Loax Santo Domingo. El conductor resultó ileso, mientras que los ocupantes de la camioneta salieron heridos. Eliminatorias, Mena se lesiona y será baja ante Brasil. Medida, prohíben salir del país a Jorge Glass, vinculado al caso Odebrecht. De inmediato revisamos los titulares de Diario La Hora. Riesgo en la Laura Flores. Los deslizamientos de tierra tienen en su sobra los moradores de este sector en Laura Flores. Glass impedido de salir del país. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, es uno de los nuevos vinculados por asociación ilícita en el caso Odebrecht. Y hoy a las 7 de la mañana, desde Estudios de Majestad Radio en Quito, con Majestad de Televisión, tendremos una entrevista exclusiva con el vicepresidente Glass. No cesa la delincuencia. Pasadas las 18 horas es un peligro caminar solos. Así aseguran los habitantes de las calles Cepullo y Ejército Ecuatorial. Lo que nos dice la contraportada de Diario La Hora. Impacto mortal. Santos Quiñones falleció ayer por la mañana en un accidente de tránsito registrado en el Bypass Chone Quebe. Además, árbol lo mata. Luis Zambrano, a quien lo conocían como guardia, falleció cuando un árbol le cayó encima. Él será velado y sepultado en Zapallo, Manaví. Y en el ámbito deportivo de invictos a campeones, Santo Domingo levanta la Copa Dorada en los Juegos Nacionales Prejuveniles. Esta hazaña la consiguió la disciplina de fútbol de la FEDETS para, tras derrotar a Guayas. Estos fueron los titulares de los medios impresos. Ahora revisamos cómo se comportará el clima en nuestra ciudad. El clima para hoy, miércoles 30 de agosto del 2017, una temperatura de 26 grados centígrados durante toda esta jornada. Tendremos chubascos, el cielo parcialmente con chubascos y una humedad más intensa que la de ayer, 71%. 26 grados centígrados para hoy, pues, así que a hidratarnos de manera permanente y la humedad, 71%. Son varias las necesidades que tienen los moradores del recinto del progreso del Meme. En el siguiente nota nos detalla al respecto nuestro compañero Andrés Mora. Los caminos rurales son un cuento de no acabar. Es como los moradores del recinto El Progreso del Meme se refieren en cuanto a vialidad de estas zonas de producción agrícola y ganadera. Freddy Romero, profesor de la escuela Coronel Luis Larrea Alba, viaja desde Santo Domingo un poco más de una hora para llegar a su lugar de trabajo. Yo como docente de esta escuelita, pues, vengo de la ciudad de Santo Domingo todos los días. Mi trayecto es una hora que tengo que caminar, pero por el motivo de los caminos que están prácticamente un poco deteriorados, pues, necesitamos el apoyo de las autoridades que nos colaboren para que haya un mantenimiento y así de esa manera poder llegar un poco más rápido a la escuela. Pedro Salcedo, morador del recinto, nos comenta que en este sector no pueden legalizar sus predios, además que la gente humilde del lugar necesita apoyo para construir un espacio digno para vivir. Nos regalan el carretero, como usted ve, están en pésimas condiciones y, por otra parte, también es ayuda de Midubis, las casitas, porque hay mucha gente aquí que no tiene. En este sector, todo el pueblo se abastece del agua que proporciona un único pozo, ubicado en la escuela. El puente que está sobre el río Mulaute, construido por los mismos moradores del sector, ha cumplido su tiempo de vida útil. Se espera que el nuevo viaducto que se construye se termine pronto. Este puente es el límite entre Santo Domingo de los Sáchilas y Pichincha. En este lugar, el segundo puente construido ya cumplió su tiempo de vida útil. El primero, hace 20 años, se lo llevó el río. Este puente lo llevó el río, el segundo es este. ¿Este es el segundo? El segundo. El tercero son los muros. El primero que está adentro de estos pedazos ya. Vino el río, se llevó con todo. Actualmente, el único puente transitable es este, que luce con tablones podridos y partidos, además de observarse la corrosión de los metales causados por el tiempo. Que ya 20 años, esto es hecho ya. Ya no hay madera, no tenemos... No hay madera para comprar, no hay plata. No hay tablón ya para... Este puente es hecho de toda la comunidad. Las rancheras que transitan por el puente deben dejar los pasajeros para pasar a pie por el puente y luego pasa a la ranchera para recogerlos en el otro lado, pues el peligro es latente y los conductores temen cada vez que lo cruzan. Que nos arreglen el puente, ya nos habiliten el puente para poder pasar con carga. No podemos pasar absolutamente, ahorita no podemos pasar, estamos totalmente inhabilitados. Además, en el sector, existe un poste que obstaculiza la buena labor para el avance de la obra del nuevo puente. Se presentó un oficio, está el 11 de agosto y después de un mes que vayamos a ver el resultado, a ver cómo, qué pasa. Pero si se supone que después de un mes ya tiene que estar listo el puente. Lógicamente. Por eso queremos por lo menos que nos ubiquen este poste para que ya quede la maquinaria, pueda trabajar. Según moradores del sector, el nuevo puente se estrenará en un mes y esperan que no existan más retrasos, pues el puente viejo, que ya tiene 20 años, está en muy mal estado. Desde la zona rural, Andrés Mora, El Informativo. Se inauguró el proyecto Vigilante Seguro en coordinación con la Policía Nacional y el Gobierno Autónomo de Centralizado Municipal de La Concordia. La Policía Nacional encabeza el proyecto Vigilante Autorizado. Para el efecto, realizaron la preselección de las personas idóneas para el voluntariado. El propósito principal es erradicar o disminuir los índices delictuales, como son robo de vehículos, robo a personas. Al contar con este contingente de personas van a ser un apoyo muy importante para la ciudadanía y para la Policía Nacional. Masificar el proyecto alrededor de todas las parroquias es uno de los objetivos orientados a la seguridad ciudadana. Esta iniciativa fue creado con el afán de mejorar la seguridad ciudadana en los lugares de concentración masiva de personas, con el apoyo de voluntarios civiles que forman parte del control y la supervisión de diferentes sectores de mayor connotación delictual que afecta al Distrito de La Concordia. En este evento de inauguración se entregó a los vigilantes el chaleco reflectivo y una credencial identificativa. Además, tendrán contacto directo con la Policía Nacional para respuesta inmediata. Lo sabemos, estamos conscientes que es voluntario, pero usted sabe que con voluntariado se comienza. Y somos personas que somos madres, padres en nuestro hogar, también somos estudiantes. 22 son los voluntarios que inician con este proyecto. Ellos no percibirán un sueldo. Es por eso que se solicita a la ciudadanía de La Concordia colaborar con el vigilante autorizado. Mientras tanto, desde el GAD municipal se pueda gestionar su sueldo. Esperemos que el gobierno nacional haga conciencia y después, en los próximos meses, se podría hacer, asigne una remuneración, aunque sea básica, para que ellos se sientan más motivados. Los vigilantes autorizados estarán en permanente capacitación en temas como derechos humanos, relaciones humanas, defensa personal, seguridad vial, entre otros. Reporto para ustedes, Andrés Mora, El Informativo. Ciudadanía obtiene el certificado de opotilicismo como requisito para el Plan Casa para Todos. Esto se informó por parte de los solicitantes en nuestra compañera Diana y su seguimiento respectivo con organismos públicos. Hasta el momento, en Santo Domingo se registra la emisión de 1.200 certificados de apoliticismo por parte del CNE, siendo julio el mes donde se ha evidenciado incremento de este trámite. Gonzalo Cabrera es uno de los ciudadanos que obtuvo este documento en donde consta que no está afiliado a alguna organización política y nos explica el porqué. Sí, necesitamos un certificado sobre la desaflicación de cualquier partido político. ¿Quiénes pudieron decir? La coordinadora de la oficina donde se van a dejar los... ¿Ahí en la gobernación? Sí, en la gobernación. Ahí donde se dejan los requisitos para entrar. Sí, donde se deja la carpeta. Segundo Huaita también recibió la misma información, por lo que no dudó en acudir a las instalaciones del CNE para obtener este documento por el anhelo de tener una casa propia. ¿Le dijeron que necesita eso como requisito para poder inscribirse? Sí, eso y la copia de la cédula, papeleta de votación. Yo tengo la papeleta de votación para pedirme ese requisito. De eso que me viene el día, otro semana, el martes viene. ¿Y en dónde le dijeron que necesita ese requisito? Encima del tercer piso del polibus. ¿Qué hay? ¿Qué oficina? La oficina del gobierno. El primer ciudadano dice que desde la gobernación se le pidió ese requisito y el segundo afirma que recibió esta información desde la sede de Alianza País. Fabián Sotomayor, director provincial del Consejo Nacional Electoral, manifestó que este trámite es gratuito y rápido, por lo que la ciudadanía se acerca a diario a desvincularse de organizaciones políticas. Muchas personas se han desafiliado ahora para este proceso, una para ingreso al servicio público, otras por cuestiones propias de alinearse a cierta organización política y otras sin duda es por ya un criterio personal. Sin embargo, Jonathan Carpio, director provincial del Midubi, entidad a cargo del programa Casa para Todos, hizo énfasis en que esta es una tergiversación de información y aquel proyecto está dirigido a todos los ciudadanos. Absolutamente nada, de eso es cierto, el presidente Lenín Moreno es el presidente de todos los ecuatorianos, tanto de las personas que votaron por él como de las que no lo hicieron. Sin embargo, la ciudadanía continúa realizando este trámite, pues afirman que en el lugar donde entregan la documentación para poder inscribirse, se resalta que el certificado de apoliticismo es un requisito importante. En la Concordia se matriculan entre 60 y 70 vehículos por día, se estima que en un alto porcentaje del parque automotor se realiza este proceso llega a Santo Domingo. En el Cantón La Concordia, a través de la dirección de movilidad, se realiza la matriculación vehicular, un servicio a la ciudadanía del Cantón y la provincia. De entre 60 a 70 vehículos son matriculados diariamente. Se estima que existe un alto índice de parque automotor proveniente de Santo Domingo. El aumento ha sido Pueblo Latino, ha ido poco a poco aumentando, yo estimaría que un 60, 50% es el parque automotor de Santo Domingo que con mucho agrado le estamos sirviendo a la ciudadanía de la provincia para poder que tengan su vehículo con los documentos en regla. El servicio es elogiado por quienes lo utilizan, pues no hay mayores inconvenientes a la hora de la revisión de sus vehículos y el trámite correspondiente. Está normal, yo estoy aquí desde las 2 de la mañana y ya estoy por salir. Está bien, todo está en orden. No, no, nada. Está bien aquí porque ya en Santo Domingo ya no hubo turnos para matricular y ya tocó venir para acá y sí, estamos avanzando rápido. El proceso de matriculación tiene un tiempo de 20 a 25 minutos por usuario aproximadamente. Los turnos se entregan a partir de las 8 horas en la mañana. Reporto para ustedes, Andrés Mora, El Informativo. Municipio plantea proyecto de creación de zonas azules para contribuir a la movilidad en el centro de la ciudad. Según este proyecto piloto, el costo de la hora será de 40 centavos. Falta la aprobación del alcalde para el proyecto de creación de zonas azules en el centro de la ciudad, mismas que serán en beneficio del tránsito de las calles, así lo comentó Raúl Quesada, vicealcalde de Santo Domingo. El tema de los sitios donde estará un estacionamiento de vehículos, tendrá un costo de 40 centavos la fracción de hora, tendrá un estacionamiento no más de dos horas, porque no es un estacionamiento para todo el día, sino para gente que realmente necesita. El plan piloto plantea la creación de 600 parqueaderos en calles como la Cocaniguas, parte de la Galápagos, de la Guayaquil, la Avenida Quito, entre otras arterias principales. Va a haber el reordenamiento de Santo Domingo, se va a ordenar el estacionamiento, comerciantes que deben estar encima de las veredas, porque a veces estamos hoy comerciantes y hemos ocupado las veredas, pero tenemos que ordenar y seguir trabajando realmente, Santo Domingo y era hora de comenzar a ordenarse. La hora fracción tendrá el costo de 40 centavos y aún falta delinear el modelo de gestión con el que funcionará este proyecto. La competencia sancionatoria del control del tránsito vehicular en esa zona es de la Policía Nacional. Sin embargo, el personal no abastece para los diferentes puntos, por lo que existe la propuesta de la Comisión de Tránsito del Ecuador para hacerse cargo del centro y poder colaborar al ordenamiento de Santo Domingo, situación que aún no se ha concretado desde el municipio. Con imágenes de Carlos Morocho, Diana Bravo, El Informativo. Nos enlazamos en estos instantes con nuestros compañeros desde Radio Majestad de Quito, Fabricio Vela y Alexis Moncayo quienes ya se están preparando para esta entrevista importante con el vicepresidente de la República, Jorge Glass. Buenos días, compañeros, ¿cómo están? Si Lenín Moreno no desarrolla políticas que concuerden con la revolución ciudadana, país podría considerar una muerte cruzada. Primero déjeme saludar ahora mismo a Santo Domingo, mira la cámara por favor con Tertulio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ahí está Doña Jimena Toro, nos escuchan y nos observan ahora mismo en la provincia Sáchila, la gente de Majestad Televisión y también la gente de Majestad Radio, de Radio Azúcar. Un saludo pues, entiendo yo que vamos a estar enlazados y ya mismo, igualmente, estaremos compartiendo la entrevista con el vicepresidente Jorge Glass. A pesar del frío con el que amanecemos acá en la capital de la República, les enviamos un saludo y un abrazo cálido a todos nuestros compañeros que están allá en Santo Domingo y a quienes nos escuchan en la provincia Sáchila. Claro que sí. A ver, Patiño plantea una figura, la de la muerte cruzada. La palabra o la frase muerte cruzada y eso creo yo que para un mejor entendimiento del público, un mejor entendimiento de nuestros oyentes, la frase muerte cruzada no existe en la Constitución. Muerte cruzada no existe en la Constitución. También se le llama choque de trenes. Choque de trenes también la habían llamado. Claro. No existe esa frase, no existe. Muerte cruzada no existe. Hay dos mecanismos en el evento de que se genere una crisis política, hay dos mecanismos que establece la Constitución de la República. El uno es el que señala el artículo 148 de la Constitución que hay que leerlo. El presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando a su juicio ésta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente previo dictamen favorable de la Corte Constitucional o si de forma reiterada injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna. Que por el momento no tenemos ninguno de esos escenarios. O sea, no tienes ninguno de esos escenarios. El presidente de la República entiendo no se ha rogado funciones que no le corresponden. Dice, mejor dicho, la Asamblea no se ha rogado funciones que no le corresponden o si de forma reiterada injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo ese escenario no se ha dado, tampoco se ha dado el de grave crisis política y conmoción interna. Dice el 148 esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez los primeros tres años de mandato. O sea, este momento si digo el presidente quiere podría disponer a la disolución de la Asamblea Nacional. ¿Se puede en el primer año de mandato? ¿O hay que superar la barrera de los 365 días? Se puede. ¿Sabes qué? Ahí hay una confusión porque hay gente que evidentemente confunde esta prerrogativa con la revocatoria de mandato. Ah, ya, ya. Porque la revocatoria es a partir de... Es así, Sí, a partir del primer año. A partir del primer año ya se pueden generar mecanismos de revocatoria de mandato. Ajá. Dice, en un plazo máximo de siete días después de la publicación del decreto de disolución el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha elecciones legislativas y presidenciales para el resto de sus respectivos periodos. Gracias. emite un decreto emite un decreto y dispone de la disolución de la Asamblea Nacional y se convoca inmediatamente elecciones y se van tanto el presidente cuanto los asambleístas se van a la casa. No, 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 no. Ahora, la Asamblea también puede y esta facultad de destituir al presidente. Que esta también es la otra discusión. ¿Qué dice el 130 de la Constitución? La Asamblea Nacional podrá destituir al presidente de la República en los siguientes casos. por arrogarse funciones que no le competan constitucionalmente previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. Por ejemplo, al presidente de la República no le compete la emisión de leyes. Esa es una facultad privativa del poder legislativo. Digamos. Bueno, son colegisladores, ejecutivo y legislativo. Pero quien se encarga de aprobar leyes es el legislativo. O por grave crisis política y conmoción interna. Bueno, sobre lo primero, por arrogarse funciones que no le competan tiene que tener dictamen favorable de la Corte Constitucional. Lo segundo, por grave crisis política y conmoción interna. ¿Qué dice más abajo? En el plazo de 72 horas concluido el procedimiento establecido en la Constitución, la Asamblea, en la ley, perdón, la Asamblea Nacional resolverá motivadamente con base a las pruebas de descargo presentadas por el presidente de la República. Para proceder a la destitución se requerirá el voto favorable de los dos tercios de los miembros de la Asamblea Nacional, o sea, 91 votos. De prosperar la destitución, el vicepresidente asumirá la presidencia de la República. Esa facultad podrá ser ejercida solo una vez durante el periodo legislativo mismo. Como están las cosas hoy, Alianza País no tiene noventa y un votos. A ver, hoy, hoy podría, digamos, constitucionalmente, podría la Asamblea destituir al presidente por esas causales, pero no tiene noventa y un votos, necesita noventa y un votos. ¿Qué más dice? En un plazo máximo de siete días después de la publicación de la resolución de destitución, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha elecciones legislativas y presidenciales anticipadas para el resto de los respectivos periodos. O sea, lo segundo es similar, lo último, lo que acabo de señalar del ciento cuarenta, del ciento treinta, es similar a lo que dice el ciento cuarenta y ocho. Tanto el presidente de la República tiene la potestad de disolver la Asamblea Nacional, cuanto la Asamblea tiene la potestad de destituir al presidente de la República por las causales que hemos señalado, y en ambos casos, allí hay similitud, se convocará elecciones anticipadas para elegir, ¿no? presidente y vicepresidente de la República y para integrar nuevamente a la Asamblea Nacional. Y yo te planteo nuevamente la inquietud que tenía el día de ayer, este, mientras saludamos así de pasadita con el vicepresidente, ya vamos a empezar con él en unos pocos minutos más. Me parece a mí que se está magnificando la crisis de un partido, de una organización política, trasladándola a un escenario de grave crisis o conmoción nacional. Es mi impresión, es mi idea. O sea, la crisis es de AP, la crisis es de Alianza País, la crisis política no es del país, es de país, es mi opinión. Y creo que se está magnificando lo que hoy ocurre entre los liderazgos que existen dentro de la organización política, que es una organización privada, con lo que ocurre a nivel nacional. De acuerdo, de acuerdo. O sea, tienes por un lado un presidente que ha abierto diálogo y ha conversado con todo el mundo, pero parece que ese diálogo no llega todavía a Puerto Feliz con su organización política. Pero eso es una cuestión muy particular. ¿De una organización política? Sí. ¿De una organización política? Claro. Claro, no es, digo yo, no es el escenario de los primeros días de febrero de 97 o de enero del año 2000 o de abril del año 2005, digo. No tienes pugna de poderes todavía. Cuando tú tenías gente en la calle protestando y pidiendo que se vayan todos o cuando había pugna de poderes, porque claro, una de las grandes tragedias de la República entre 1979 y el año 2006 eran las sucesivas pugnas de poderes, es decir, el divorcio que había entre la función ejecutiva y la función legislativa. Y claro, cuando el presidente de la República no tenía mayoría en la función legislativa, había que cabildear, negociar, y ahí pues obviamente la historia recoge ejemplos de la supuesta presencia del hombre del maletín. Recuerden ustedes que en el año 95 una de las génesis de la caída del entonces vicepresidente Alberto Dejic fue justamente una confesión que le hizo un periodista respecto a que supuestamente el gobierno estaba cansado de desembolsar recursos para poder comprar diputados de la República y que la aprueben las leyes. Ahora, me preguntan sobre algo que ayer se conversaba en los pasillos de la Asamblea. ¿El incumplimiento del plan de gobierno podría ser motivo de destitución del presidente? No consta en la Constitución. En la Constitución no consta como causal de destitución el incumplimiento del plan de gobierno. No consta. Dice claramente por arrogación de funciones previo dictamen de la Corte Constitucional o por grave conmoción política interna. Son las dos únicas causales. No dice por incumplimiento del plan de gobierno. Pero la grave conmoción interna por ahora es en país. Por ahora es en país. Déjeme hacer una pausa a seis de la mañana con cincuenta y siete minutos. No deje nuestra señal que en minutos estaremos ya delegando con el señor ingeniero Jorge Glass Espinel vicepresidente de la República. Tenemos casa llena acá pero no nos hemos intimidado con tantos colegas tantos buenos amigos que se han congregado acá en la cabina principal de Majestad FM. Pausa por favor. A primera hora el informativo de Majestad FM. Fabricio. Atención Santo Domingo buscando una lady como tú la quieras Chica anexionario de Liquors el artista revelación dos mil diecisiete Manuel Turizo el concierto más caliente de Tierra Sáchila también Elian Evans J. Palacio J. Palacio J. Palacio Salsa Azul J. Savi Entrada general quince dólares barra libre hasta las doce de la noche viernes seis de octubre Liquors Bar Discotec reservación de mesa sal cero nueve nueve ocho trece dieciocho ochenta y seis y al cero nueve seis cero veintiuno treinta y nueve cuarenta Cambiate ya a los nuevos planes de TVNED Contrata nuestro paquete plus de cuatro megas y recibe gratis nuestra señal de ochenta y cinco canales a sólo treinta y cinco con sesenta y dos TVNED Calle Guayaquil Entre Río Mulaute y Valle Tanga Consulta por todos nuestros planes A nuestro estilo Un eslogan ganado a pulso propio Diez años junto a ti Te veo Miércoles y domingos veinte horas sólo por Majestad TV Hoy vamos a aprender algunas palabras de Quichol por ejemplo ¿Cómo se dice inauguración de una casa? La inauguración de una casa se dice Guasipichal ¿Y ahora? ¿Cómo se dice perro al Quichol? Perro se dice Ashku ¿Cómo se dice perro? Ashku La tele es buena cuando aprendes de ella Más de treinta y cinco programas Educa De lunes a viernes Dieciséis horas Sólo por Majestad Televisión ¿Qué pasa? Gracias. Gracias. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. En la primera hora, la entrevista. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. En punto a las siete de la mañana, en la primera hora, saludamos pues a nuestros amables televidentes de Majestad TV, canal treinta y nueve en Santo Domingo de los Sáchilas, nos escuchan justamente y nos observan en la provincia Sáchila, también Majestad FM Santo Domingo, noventa y seis punto uno FM estéreo, las otras frecuencias que tenemos de Majestad en la provincia de Manaví, ochenta y ocho punto cinco, en la provincia de Esmeraldas, noventa y cinco punto siete, acá en Quito, ochenta y nueve punto siete FM estéreo. También Radio Azúcar FM, que está en la sala con nosotros, y el canal Star Same de la parroquia Tonchigüe en Atacames también está enlazado a la señal de Majestad TV, de Majestad Radio, para el diálogo que vamos a mantener en este momento con el señor ingeniero Jorge Glass Espinel, vicepresidente constitucional de la República. Algunos remarcan, y yo he escuchado a algunos colegas a que remarcan, el vicepresidente sin funciones. Han remarcado en las notas y le preguntamos a Jorge Glass, primero agradeciéndole por la gentileza de aceptar esta invitación. Gracias, buenos días, un saludo a toda la audiencia. Oiga, vicepresidente sin funciones, o sea, ¿qué está haciendo? Bueno, primero un saludo para toda la audiencia, yo creo, quiero hacer una puntualización, creo que es pertinente, yo tengo funciones, las funciones constitucionales, porque yo soy vicepresidente constitucional de la República, a mí no me designó el presidente de la República, y hago esta referencia respetuosa siempre, no por otra cosa, sino porque en otros países es así, el presidente elige el vicepresidente, o en otros países el vicepresidente es el presidente de la Asamblea, o es el presidente de la Cámara Alta, en fin, y otros países sencillamente no tienen vicepresidente. Aquí en el caso del Ecuador, yo soy vicepresidente constitucional de la República, elegido por el pueblo ecuatoriano en binomio con el presidente Lenín Moreno Garcés, y tengo las funciones constitucionales, lo que me retiró al presidente, creo que en una desproporcionada acción, por una carta que consideraba grosera, yo creo que era una carta pública frontal, y podemos comentar algo acerca de eso en el transcurso de la entrevista, fue las funciones ejecutivas, el encargo de presidente del Consejo de la Producción y presidente del Consejo Consultivo Productivo Tributario. La constitución solamente dice que el vicepresidente, cuando no esté encargado de la presidencia de la República, ejecutará las acciones o las funciones que le designe o le asigne el presidente. Los encargos del Consejo de la República. Le encargo también del tema de la reconstrucción. Usted seguía frente a la reconstrucción de las personas afectadas por el terremoto. Bueno, sí, esa parte de la República, a pesar que sí me causó mucha tristeza, por ese compromiso con la reconstrucción, creo que pudimos hacer bastante el primer año de reconstrucción, y los manavistas y los esmeraldeños tienen que estar pendientes de su reconstrucción. Todo quedó como fuente de financiamiento, quedó ya una categorización de obras, una priorización, ya para ejecutar, he recibido muchas quejas, retrasos ahora en la reconstrucción, como retrasos en otras tantas cosas, creo que no es el motivo de la entrevista, pero estaré recorriendo Manaví y voy a trabajar con la gente, más allá de estos temas que me ha tocado enfrentar, que me imagino que es el tema principal de la entrevista, me voy a dedicar a trabajar con la gente, con la gente que me eligió, con los agricultores, con los jóvenes, con los innovadores, ya se dejó hablar de innovación, ya se dejó hablar de cambio de matriz productiva, ya se va a hablar de industrialización, en pocos meses de nuevo gobierno. Oiga, pero si la Constitución solamente le establece las funciones que le hacía el presidente y no tiene, insisto, ¿qué funciones tiene el vicepresidente? Voy a trabajar con la gente, voy a hacer políticas, voy a trabajar en políticas públicas que se las voy a dar a conocer al presidente, políticas públicas en economía, en la parte social, en la parte productiva, y se las voy a hacer conocer al presidente. ¿A través de qué vías, vicepresidente? De una carta, pues nada más. Porque vemos que los canales de diálogo, de nexo con el presidente, están completamente rotos. Ya que hablamos de canales, todos los canales nacionales me han vetado, o me cancelaron las entrevistas, o no me las dan sencillamente. Pero no creo, aquí tiene canales nacionales, este Coavisa, TeleNación. Pero para esta cobertura, pero ya estaba pactada una entrevista de 45 minutos con el señor Pinargote, y me consta que no es responsabilidad del señor Pinargote, ya estaba en mi equipo trabajando con él en los temas de coordinación para la entrevista, y un día antes, sácate, llamada de arriba, no va a la entrevista de Glass. TeleAmazonas, hablé con la señora Inostrosa, muy respetuosa, fue lo único que yo pedí, una entrevista respetuosa, 30 minutos vicepresidente, listo, estoy ahí mañana, en la tarde, sácate, no hay entrevista, llamada de arriba. Y a los otros se asustaron, pues Telerama recibió una llamada de Cuenca, RTS una llamada de Miami, y ahí se quedaron las entrevistas nacionales, y los medios públicos ni hay que hablar. Hay quienes dicen que así también, con todo respeto, que así también operaban ustedes en la última... Pero eso no es cierto, Patricio, usted lo sabe. Fabricio. No me cambié de... ¿A quién se le ha negado una entrevista? Dígame quién se le... Nosotros le hemos tenido entrevistas desde la campaña a vicepresidente, y es la primera vez que nos acepta una entrevista. Bueno, pero traigo un boloncito, un cafecito, pues no se siente motivación ahorita. No, es que queda constancia. Oiga, y esta hora, vengo sin desayunar. El otro día, la legisladora Soledad Buendía, a través de redes sociales, nos preguntaba a Fabricio y a mí si estábamos nosotros en la posibilidad y capacidad de entrevistarlo, y encantados. No, muchas gracias. A usted y a cualquier otro ciudadano... En las radios, la apertura ha sido casi total. Pero que quede constancia que nosotros a usted le extendimos una invitación desde la campaña y no se nos aceptó. Sí, es cierto, es cierto. Recuerda que a mí me asignaron a hacer campaña en la costa, principalmente, hice campaña en Pichincha, en Cotopaxi, en Imbabura, pero esencialmente hice en la costa, en la costa cotidiana, porque se fue mi encargo. Un abrazo a todos los hermanos de la costa, que nos dieron su voto y que nos dieron el triunfo en estas últimas elecciones. Pero es sorprendente que cuando se habla de libertad y de aceptar la crítica, primero cuando yo emite una crítica me retiran las funciones ejecutivas. Acabo de ver ayer, no tengo mucha información, un listado de las propuestas del Consejo Consultivo, si esas son las propuestas es bajarle los impuestos a los ricos. Qué bueno que no esté en el Consejo Consultivo, pero con eso no iban a contar conmigo, yo alerté que se estaban preparando un paquete de medidas económicas con cargo a la gente para bajar impuestos a las grandes empresas. Recuerda que sería hasta inconstitucional. Nuestra Constitución dice que los impuestos se pretenden bajar según su... Bajar el impuesto de anticipo... El anticipo del impuesto a la renta. ¿Bajarlo o eliminarlo? Reformularlo. Bajarlo. Se terminó bajarlo, ¿no? Bajarlo gradualmente el impuesto a la salida de divisas, la verdad es que no tengo la mano, tampoco es el motivo de la entrevista, pero en todo caso a bajar la electricidad a la industria, cuando tenemos la segunda energía eléctrica más barata de todo el Ecuador. Entiendo que son propuestas, no estoy diciendo que se hayan aceptado, pero si yo hubiera sido el presidente del Consejo Constructivo hubiera hecho modelaciones económicas y se les hubiera presentado al presidente y le hubiera alertado de que lo que se estaba proponiendo era un esquema tributario no progresivo, sino regresivo. Y la otra parte de la historia que ya me la habían planteado en el Consejo Constructivo y también en el Frente Económico era subir el IVA a dos puntos, dos, tres puntos, para subir... O sea, retomar el 14% que estaba elegido hace dos meses. Algunos hablaron de un poco más. Y yo hice esta reflexión muy sencilla y se la hice al presidente en su momento, el presidente Moreno, y creo que la hice en mi comunicación, en la comunicación pública. Si en el momento de mayor dificultad que enfrentamos los ecuatorianos, terremoto, petróleo de menos de 20 dólares, invierno fuerte, casi un fenómeno del niño, la sentencia de la Occidental, nos explotó un volcán, nos pasó casi de todo, no le subimos impuestos a la gente. Usted sabe, el IVA fue algo temporal para reconstrucción y qué bien que se usaron esos recursos. ¿Con qué cara yo me presento al pueblo ecuatoriano a decirle a la hora que se le van a subir los impuestos o subir la gasolina super o subir la electricidad o subir cualquier cosa? Alguien me comentaba ayer que lo que se pretendía era reducir, por ejemplo, el impuesto al valor agregado. No lo he escuchado yo y en todo caso tampoco creo que sería viable porque hay que cumplir las promesas de campaña. Resignar ingresos que van al fisco a través de tributos. Pero bueno, de eso se trata con los impuestos que yo le acabo de hacer referencia. Insisto, he visto en la prensa, no puedo decir qué nivel de tratamiento, yo ya no soy parte del gobierno como ustedes saben. Pero podría ir a las reuniones de gabinete el vicepresidente tampoco puede. No soy invitado. Pero usted no, aunque no sea invitado usted no puede ir a las sesiones de gabinete. No soy invitado, yo no soy parte del gobierno, yo soy vicepresidente constitucional de la república pero de este gobierno yo no soy parte. Pero ¿cómo se entiende eso entonces? Usted llegó en febrero de este año, usted llegó en binomio con el señor Lenín Moreno. Sí, y por eso era un equipo de trabajo. Soy vicepresidente constitucional de la república pero yo no soy parte de este gobierno. Si me retiraba las funciones ejecutivas yo no soy parte del gobierno. Por ende no puede participar en el reunión de gabinete. No puedo, no puedo ni debo, ni quiero. Usted no va donde no le invitan. Sí, y no quiero, pues imagínese cuando comienzan a pasársela criticando los 10 años anteriores en lugar de pensar cómo vamos a cumplir las promesas de estos próximos 4 años, sigo a decirle a mi pueblo que estaré vigilante de que las promesas se cumplan. Y decirle también que nos quieren llevar, nos subestiman a los ecuatorianos, ¿no? Prácticamente que los ecuatorianos solo somos casitas y bonos. Por supuesto que hay que construir las 325 mil casas es una propuesta, es una promesa de campaña. ¿Era una promesa viable, vicepresidente? Pero por supuesto que es viable. era viable. Pero para empezar hay que poner la plata en el presupuesto compáre usted el presupuesto del MIDUBI de este año, compárelo con el presupuesto del año anterior. No están los 500 millones para casa. Entonces yo próximamente lo estaré enviando, créanme que con estos problemas judiciales que estoy enfrentando no he tenido tiempo, pero voy a, en los términos más cordiales voy a hacerle algunas reflexiones por escrito al presidente y la voy a construir con la gente. Vamos a hacer un tanque de pensamiento ciudadano, un grupo de ciudadanos que proponen cosas, que alertan cosas de la manera más respetuosa al poder ejecutivo. ¿Le va a hacer oposición al presidente Moreno? No, no es mi rol, no es mi rol, Fabricio, no me veo así. Yo sigo siendo el vicepresidente Lenín Moreno Garcés y jamás debe interpretarse esto de otra naturaleza. No he elegido yo este camino. Me la creí esto de aceptar la crítica y de no callar. Yo no podía callar ante ciertas cosas que estaban ocurriendo. La entrega de la Corporación Nacional de Electricidad a los Bucarán, yo no podía callar, lo más aún cuando lo había conversado en privado con el presidente. Aunque el funcionario señalado no renunció a su cargo. Claro, primero renunció al cargo, pero segundo, también se dice que en los años anteriores durante el gobierno el presidente Correa y era parte de la Senel. Pero mire, eso es cuento chino. Eso es mentira. O sea, sí, creo que un funcionario hay un técnico de... Ah, pero no era la cabeza de Senel. No, de nada. Creo que trabajó en la CFN, no sé. Y además, ahí está la foto, Fabricio, no me venga con ingenuidad a estas alturas. Y además, que fue un tema reconocido por el presidente. Yo estoy hablando con toda claridad, porque yo no estoy hablando con rumores. Yo le dije al presidente que eso era un error, me dijo que lo iba a corregir, lo dijo en buro político y no lo hizo hasta el momento en que yo emití mi carta. ¿Pero quién es entonces el que a nombre del presidente Moreno o del gobierno hace un pacto con los Bucaram? Hay un... Hay un lugar, me parece que es en Colombia, que se llama Bucaramangas. Sí, Bucaramangas. Por ahí anda la cosa. El que tiene oídos que entienda. Oiga, vicepresidente, hablemos... O sea, usted está haciendo alusión al secretario particular de la presidencia de la República, Eduardo Magdalena. Hay una combinación... Todo poderoso. Oiga, señor vicepresidente, hablemos de la situación jurídica, hablemos de la coyuntura. ¿Usted tenía previsto ir ayer a la Corte Nacional de Justicia en algún momento? ¿Estaba eso en su agenda? No, no estuvo nunca en la agenda porque no era necesario. Era una audiencia de vinculación y estuvo representándome mi abogado. Yo nunca consideraría ir. No era necesario. A futuro iré porque dentro de las providencias o las acciones que yo pediré que se realicen en este periodo de 30 días está la ampliación de mi versión. Ese día de la ampliación de mi versión estaré en, no sé de dónde corresponde, si es en la Fiscalía o en la Corte de Justicia. Seguramente en la Fiscalía. Seguramente. Estaré ampliando mi versión en una ampliación que yo creo que va a ser un poco larga. Tampoco conozco la naturaleza de esa versión, si será en privado, si será público. La verdad es que yo nunca he estado involucrado en temas judiciales. Es una cosa muy compleja. Pero ya he estado dos veces en la Fiscalía me parece. Ya he estado y estaré todas las veces que sea necesaria cooperando con el sistema de justicia para la investigación y el desgracimiento de cualquier hecho. ¿Hacía falta dictarle prohibición de salida del país? Yo creo que no. Para mí es irrelevante porque yo había anunciado... ¿Le sorprendió usted eso? Me sorprendió. Sí, me sorprendió. No me queda claro si era obligatorio por parte del fiscal. Insisto, yo no soy abogado y nunca me he visto involucrado en este tipo de problemas. que es un problema y lo podemos comentar en profundidad. Aquí tengo la providencia de la fiscal Salazar. Yo quiero que el ecuatoriano conozca lo que está ocurriendo y quiero que el ecuatoriano conozca algo que a veces la mayoría de los medios de comunicación y yo creo que ustedes dos, yo sé que ustedes son periodistas serios, pero ustedes, aquí ven estas carpetas, ustedes son tres carpetas que pueden tomar las cámaras que se encuentran aquí presentes. No son carpetas de información. Estas son la prueba documental de linchamiento mediático del que yo he sido objeto. Sí. Y aquí la tengo guardada porque yo voy a editar un libro después de todo esto. Porque tiene que quedar para la historia. Ojalá para que nunca más le suceda esto a nadie. Usted ha repetido en reiteradas ocasiones, vicepresidente, durante toda su intervención en los diferentes medios de comunicación a los que ha visitado en estos días desde que empezó este evento. Que durante dos años y desde antes de la campaña electoral usted ha sido víctima de linchamiento mediático y de persecución política. De forma permanente. ¿Quién está detrás de la cabeza de Jorge Glass? Porque debe haber algún interesado en que usted este caiga. Todo el poderío económico, toda la derecha, la partidocracia que nunca aceptó que le hayamos quitado el tongo, que le trataron de dar ahora en este gobierno. Si yo cuando lanzo una voz de protesta es para no regresar al estado prendario, al estado del reparto, al estado de las élites. ¿Pero qué tiene que ver la partidocracia con una decisión de un fiscal que antes de llegar a la fiscalía fue, digamos... Estoy respondiendo a la pregunta. Claro. Lo del linchamiento mediático. Es que esto no solamente es Odebrecht, es Caminoca, la estrella de Panamá, las hidroeléctricas, la repotenciación, Petroecuador. Atropella a un perro afuera de Petroecuador y es culpa mía. Si por aquí una secretaria suya está embarazada también es culpa mía, compañero. Dos años me han destrozado la honra y el último año encarnizadamente y yo tengo las pruebas que lo puedo demostrar. Los medios hizo usted. Los medios de comunicación, los mismos medios de comunicación que ya me juzgaron. Usted vea la prensa. Ya no están discutiendo si la gente es inocente o es culpable, sino que me están dando pocos años que tienen que ser más años, que tengo que podrirme a la cárcel. Cuando yo soy inocente Fabricio. Pero al final del día, al final de todo esto, usted habla de dos años. Hoy llegamos a un escenario en el que usted ha sido vinculado procesalmente en un caso por un fiscal que hasta hace pocos meses fue consejero del presidente Correa. Bueno, y está cumpliendo su función para que nadie le quede duda de eso. El doctor Baca no es parte de la oposición ni de la partidocracia. Es el fiscal general de la nación. No puede tener ninguna bandera política en este momento y yo así lo asumo. Pero miren, por un lado decide en base a una providencia de una fiscal. Además, yo estaba respondiendo la pregunta de aquí al compañero. Podemos ya concentrarnos en este tema. Por favor. Pero yo sí quiero poner un antecedente que creo que es importante para los oyentes. Recordarán el tema de la estrella de Panamá. Tres líneas de un chisme en un periódico panameño de que me estaban investigados por lavado de activos en Panamá. fue primera página en el expreso y le dieron todos los días hasta que yo pude conseguir dos meses después un certificado del sistema de justicia panameño que no tenía nada como no tengo nada en ninguna parte del planeta que no sea Ecuador. Mi patrimonio es público. Yo no tengo cuentas empresas offshore, no tengo cuentas escondidas, no tengo nada. Me han auditado una y otra vez. Soy el ecuatoriano más fiscalizado de toda la historia. Ayer en una entrevista la periodista Patricia Yaniot en CNN me decía ¿por qué no hubo medidas cautelares de prisión en contra de usted? Porque es lo que buscan los opositores. Por una sencilla razón porque en contra de Glass no hay prueba. No hay una sola prueba partida por la mitad así como no hay un centavo mal habido partido por la mitad en el patrimonio de Jorge Glass. Al vincularlo a usted ayer no era necesario entonces que se dicte prisión preventiva en su contra. Mire, no soy abogado. Pero su abogado tiene que verle explicado. Ah, bueno, pues si me hubieran dictado presión hubiera sido el abuso del derecho más grande de toda la historia pues ya va a la cárcel a un hombre inocente. Pero igual me dictaron medidas cautelares que son ineficaces en el sentido de que yo ya había anunciado al Ecuador que yo no voy a salir para que no exista siquiera la preocupación de ningún ciudadano que yo no voy a estar aquí dando la cara y enfrentando esto como he hecho todas las cosas toda mi vida. Igual ahora ya no puede salir, pues. Ya no puedo salir. Ahorita ya no puede salir. No iba a salir. Le digo, es completamente ineficaz. No, pero por supuesto yo creo que es una medida desproporcionada contra un vicepresidente de la República que además ha enfrentado y ha puesto la cara en cada cosa que ha tenido que hacerlo. Y mire, y yo si hago este antecedente antes de meternos de lleno quizás ya en el tema de la providencia de la fiscal Salazar y lo que se viene en los próximos 30 días déjenme mencionarles los casos ¿no? Estamos hablando de la estrella de Panamá estamos hablando del tema de Capaya de Petroecuador ¿Quién denunció el caso de Petroecuador? ¿No fue Glass el que denunció acaso? El caso Caminosca que me lo tiraron tres días Bueno, lo de Petroecuador nace a raíz de una investigación por fuera ¿no? Lo de los papeles de Panamá y descubrimos y encontramos plata en Suiza en Panamá en Estados Unidos y de ahí ¿y a dónde están? Están presos detenidos juzgados sentenciados y algunos prófugos como Capaco escondidos en creo que en Perú el líder de la mafia Charlie Pareja Cordero el social cristiano ¿Y no sabían dar las cuentas antes del líder de la mafia? No, pues perdóneme yo y en su comentario disculpe que sea radical porque estaría insinuando que yo voy a dar el cahuete de la corrupción No, yo lo insinúo Glass ni roba ni deja robar y esa fue la tónica de 10 años de revolución ciudadana Es que de eso le están acusando vicepresidente de que usted coordinó las áreas estratégicas de 2003 a 2007 y cómo no se entera de lo que está pasando en el sector Yo solamente le hago esta pregunta a usted no sé quién es el administrador de la radio El señor Andrés Campos es el dueño Es que don Andrés la contadora tenga una cuenta escondida en Panamá detrás de una empresa secreta en una cuenta secreta en Suiza Oiga, yo soy ingeniero pues no soy no soy bandraque ni clarividente Si usted me dice cómo yo detecto una coima que se está pagando fuera del exterior por Dios hermano ni creo que ni Calimán Pero por qué no se les auditó de forma radical a estos funcionarios Tenían dos auditorías cada uno y todos los procesos auditados Esto es una mala práctica de algunos corruptos que se dejan corromper que por afuera ni siquiera se ha determinado que hay sobreprecio al menos que yo conozca ya no tengo ya no estoy tan actualizado con la información porque me la niegan dicho sea de paso en este gobierno pero habría que evaluar cuando nosotros vimos con un informe internacional que los precios eran razonables y sencillamente era que al que ganaba el concurso o le daban un arréglate este tanque y por fuera del Ecuador cobraban una coima pero nosotros investigamos a todos los involucrados los sancionamos se aplicó el sistema de justicia porque no vivimos en la época de las cavernas no estamos para descuartizar a nadie para ahorcar a nadie sistema de justicia como corresponde y yo le pregunto a donde están aquí no hay impunidad bueno Walter Solís está fuera del país el señor Pedro Merizal está fuera del país bueno ellos no han sido condenados tienen que comparecer pero se puede el abogado de Walter Solís ha dicho que él no va a venir mientras no se levante la orden de prisión el abogado de Walter Solís el doctor Gutiérrez yo no he escuchado no he escuchado ese tema no no a nosotros ha llegado la información del doctor Gutiérrez por boletines de él que él no va a regresar mientras no se le levante las medidas cauteladas bueno pero yo creo que eso es un error porque aquí hay que declarar hay que contar la historia hay que rendir cuentas hasta el pueblo ecuatoriano y hay cosas que no podemos controlar pues compañeros ustedes comprenderán cada uno toma sus decisiones y por ejemplo mi decisión desde el primer momento cuando estalló todo este problema de Petro Ecuador en meses anteriores yo supe que tenía un costo político esto aquí me iban a dar más duro pero mi compromiso con el país y con nuestra revolución y la decisión de ese gobierno del gobierno de Rafael Correa Delgado es no dejar piedra sobre piedra y erradicar totalmente esos focos de corrupción que hay que decir yo tengo que defender a las decenas de miles de trabajadores de funcionarios públicos que trabajaron en distintas instituciones de las áreas estratégicas que son gente honesta capaz y orgullosa de lo que hemos hecho un puñado de traidores corruptos no nos va a hacer bajar la mirada pero en algún momento señor vicepresidente con todo respeto en algún momento ustedes se la jugaron por esos como usted señala traidores y corruptos o sea presidente de la república participó en un homenaje público de desagravio al señor Pedro Delgado y mire lo que pasó después presidente Correa y el gobierno defendieron a ultranza a Carlos Pareja y a Luzeli y mire usted lo que pasó después el propio gobierno suscribió la honestidad del contralor del estado que luego fue reelegido y mire usted lo que pasó ahí está equivocado ahí está equivocado y está mintiendo los dos casos o está mal informado los dos casos anteriores ni a mi mujer le mire lo da si hace la peor el presidente de la república el expresidente Correa dijo que Poli era un contralor de lujo así es dijo que era un contralor de lujo el hombre ahora resulta que se ha llevado 10 millones de dólares bueno primero tiene que investigar yo le hago una referencia general no para el caso del señor Poli ni de nadie o sea si usted está tomando como referencia la declaración de un corrupto confeso que busca con delación reducir su pena al menos investigue y ahí le corresponde a la fiscalía aquí no solamente es de acusar puse un ejemplo quizá un poco exagerado ayer la señora Patricia Yaniot que no le gustó de gracias a Dios que el Chapo Guzmán no la nombre en una conversación y la graben ¿por qué me va a nombrar a mí? porque la ven televisión pues pero ya está nombrada ah vinculada ¿qué es lo que me están haciendo a mí? es un buen ejemplo de lo que me están haciendo un tercero y un cuarto hablando de un quinto pero sobre esas sobre esas conversaciones vicepresidente a propósito que ya lo menciona en esas conversaciones y en un video aparece el señor Ricardo Rivera que fue suyo y que fue socio ¿y a dónde está? ¿y a dónde está? fue un socio suyo ¿a dónde está ahorita? está investigado está detenido no, no, no está preso hay que decirlo hay que estar preso si es que ha hecho algo malo que responda ante la justicia que yo no tengo esa información ¿el fue funcionario público? oiga fue intendente en el 2007 de intendente de telecomunicaciones de la superintendencia de telecomunicaciones no he elegido por el gobierno nunca he sido parte del gobierno nombrado por el superintendente Paul Rojas por Paul Rojas recuerdo pero bueno tratamos de terminar de contestar las inquietudes porque si no vamos a dar preguntas en el aire dice defendimos a compañeros del pasado a eso me refería yo yo sí defendía a Carlos Pareja y a Anuseli porque creí que era honesto pues Fabricio ay yo ¿cómo ¿cómo trabajas en un ambiente total de desconfianza y sospecha y le recuerdo que Carlos Pareja y a Anuseli creo que editorialista por 10 años en diario expreso y por eso no me atrevo a calificar a diario expreso de diario corrupto podrá ser corrupto por linchamiento mediático por obedecer a determinados intereses pero por esto no y yo sí defendí además pedí perdón al país le pedí perdón a nuestros asambleístas y le digo compañeros hasta que yo no vea un dólar mal habido de Carlos yo lo defenderé y lo respaldaré la última vez que lo vi a Carlos Pareja y eso se lo puedo decir con la biblia en la mano me cayó en la oficina sin cita un día lunes y me dice Jorge eres el último amigo que me queda y te quiero pedir un favor mi esposa y yo estamos sin empleo consígueme un empleo de cualquier cosa yo le digo estaba todavía Rafael Correa el presidente le digo déjamelo dar con Rafael ya no era funcionario ya no era funcionario público y me dice mi esposa y yo estamos desempleados luego se descubrió en días posteriores vino la asistencia penal que aquí hay una decisión política muy firme en el pasado en los gobiernos social cristianos de la gallada de la partidocracia cuando se hacía esto aquí donde hay un dólar mal habido en cualquier parte del planeta lo vamos a encontrar pero eso se descubrió con los Panama Papers vicepresidente si está bien pero investigamos o sea tal vez si no había los Panama Papers probablemente no estaríamos hablando del señor Pareja y no sé en este momento el propio FBI en el caso Odebrecht ha reconocido que sin las relaciones de los brasileños que hasta un banco tenían creo que en Centroamérica o en el Caribe se hubiera tomado 100 años en decodificar la red de corrupción que habían instalado esta gente esta empresa corrupta y corruptora en 11 países 100 años esto es gracias a los paraísos fiscales auspiciados por países entre ellos como Estados Unidos que tiene estados dentro de la unión que son paraísos fiscales si no hubiera esa opacidad esa oscuridad en los paraísos fiscales sería más difícil estos actos de corrupción todo el mundo es inocente excepto Jorge Glass yo ya fui declarado culpable y me toca miedo en 30 días demostrar que soy inocente pero a Glass no le han encontrado nada una empresa un tornillo un centavo ni fuera dentro del Ecuador mal habido no hay prueba en mi contra corríjame el año vicepresidente en 2008 fue que el gobierno nacional tomó la decisión de expulsar a Odebrecht del país fue 2008 me parece que fue el 2007 ¿por qué se decide que retorne nuevamente la constructora brasileña considerando digamos estos los antecedentes de opacidad y los antecedentes que tenía primero Alexis que en ese momento no teníamos ninguna denuncia de corrupción en contra de claro no se había destapado todo este entramado de corrupción no sabíamos que tenía un entramado de corrupción primero pero había antecedentes lo que hicieron ellos en San Francisco fue gravísimo fue una mala construcción y puedo dar detalles también al respecto pero tratemos de evacuar las preguntas para 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 beneficio de los oyentes primera precisión entonces es que Glass trajo de la vez de vuelta nadie lo trajo esta empresa después que fue expulsada del Ecuador y le recuerdo la gravedad de los temas al oyente o sobre todo a los más jóvenes que quizás no lo tengan tan presente nos retiraron hasta el embajador de Brasil pues se rompieron las relaciones diplomáticas entre dos países históricamente hermanos y con las afinidades políticas nos quitaron el embajador pero más pudo nuestra decisión soberana de hacer cumplir a una empresa que estaba causando un perjuicio para el estado ecuatoriano yo recibí en mi oficina si aquí hay una venganza de Odebrecht para con los que fuimos parte de la revolución ciudadana durante los 10 años anteriores yo recibí a Marcelo Odebrecht en mi oficina una de las tantas misiones vino él en persona el que está preso que ya sale libre ya lo mandan a la casa al resto domiciliario ahora en diciembre así es el perverso esto de las relaciones este hombre me visita en la oficina y me dice mire yo comprendo primero yo reparo la hidroeléctrica pero yo cobro la reparación que era la gran la gran la gran discusión el punto más álgido en donde no estábamos dispuestos a pagar un solo centavo porque teníamos que recibir una hidroeléctrica cuya reparación costó en su momento más de 80 millones de dólares entre dinero en efectivo que se depositó en hidropastaza entre compra de rodetes reparación de rodetes reparación del túnel reparación de chimenea de equilibrio reparación del sistema de enfriamiento 80 millones de una central de 300 de 310 me parece es decir una reparación mayor una reparación mayor entonces este hombre me dice yo comprendo que ustedes están utilizando esto políticamente en beneficio de su gobierno yo me paré y lo voté a empujones de mi oficina pero lo de fondo ¿cómo es que luego de esos retornos de veces ya le cuento la historia ya le cuento la historia pues este hombre que insinuó que esto era lo utilizamos políticamente para ser los populares yo lo saqué en la puerta me dijo no siempre vas a ser servidor público me señaló con el dedo me amenazó después en el año 2009 2010 bueno hubo varias misiones de obra recuerden que un periodo yo fui ministro de telecomunicaciones salí de esas áreas pero llega una nueva misión y dice no queremos reparar y arreglar todo porque además nos encargamos de que el mundo conozca en cada foro se exponía las falencias de la central de San Francisco y la estafa de la que habíamos sido sujetos los ecuatorianos ellos se cansaron me acusa de hacer mi trabajo porque la central está operando hasta el día de hoy o sea Mera no mintió Mera no mintió el ex secretario jurídico dijo la verdad usted era el encargado de negociar de dialogar porque había un herente de la empresa equipos técnicos nacionales extranjeros recuerda que se firma un acta transaccional que no se la puede firmar si no es con la autorización del procurador general del estado oiga aquí una precisión o sea hay por ejemplo contratistas incumplidos que luego no pueden acceder a contratos con el estado o sea consta en el CERCOP como contratistas incumplidos y están inhabilitados para seguir contratando con el estado ese contratista puede ser rehabilitado y puede volver a contratar con el estado o no para ser un símil en tanto resuelva todos los problemas si puede rehabilitarse bueno en el marco legal actual no lo conozco estamos hablando del 2007 2008 correcto pero lo que yo digo es haciendo un símil porque yo conozco de casos de contratistas incumplidos el propio gobierno ha dicho tal empresa es contratista incumplido no se la contrata yo entiendo que Odebrecht fue un contratista incumplido que no cumplió inicialmente más allá de que hubo un resarcimiento pero luego retornó al país quiere decir que se rehabilitó o sea rehabilitó su situación con el país eso si se puede hacer es que usted recuerde que esas leyes no existían en el año 2007-2008 esa es la precisión que le falta Fabricio regreso al denominado retorno no hubo tal retorno ellos vinieron y arreglaron una vez que arreglaron sus problemas pudieron participar en procesos de contratación y ganaron los concursos entonces otro elemento de convicción y mire que ya estoy entrando en materia de la providencia de la infamia como la voy a calificar en el libro que voy a escribir con el apoyo de muchos abogados de muchos doctores en leyes que sienten entre indignación y risa cuando leen esta providencia uno de los elementos de convicción para la vinculación del vicepresidente de la república dice voy a tratar de leer de manera simplificada la versión rendida por Carlos Villamarín un funcionario de la Senagua que está detenido recuerdo haberlo visto un par de veces quien en lo principal manifiesta que respecto a los proyectos que debía ejecutar la Senagua era el ministro coordinador de sectores estratégicos quien definía que proyectos debían ejecutarse dependiendo de ellos dependiendo del financiamiento y también dice disponían a que empresas debían llamar a los diferentes concursos esto dice la fiscal además en mi declaración yo también lo digo porque es cierto que había una lista de proyectos en un catálogo que promovías alrededor del mundo en Europa en China en Medio Oriente en Brasil y ahí estaban proyectos como el Daule Vinces en base a un plan maestro de recursos hídricos por el amor de Dios no es que Glass inventó un proyecto no es que Glass inventó Coca-Cola Sinclair estaba 30 años en un cajón desde el INESEL esperando que alguien decida construirla era una cuestión de decisión política la decisión política y en base a un plan de manejo de recursos hídricos y buscar el financiamiento y déjeme decir le voy a mostrar algo que la fiscal sospechosamente omite porque yo también lo dije en mi declaración por eso digo que es sospechoso aún así me someto a la justicia aquí tengo una carta que la pueden ver estamos por radio pero aquí tienen una carta que tiene fecha del 2011 yo fui al Brasil en misión oficial a reunirme con las autoridades del gobierno brasileño entre ellas el Banco de Desarrollo y convencido como BANDES y presenté el catálogo de proyectos de ese catálogo de proyectos empresas manifestaban interés en construirlo con crédito del BANDES nuestra legislación permite permite hacer créditos que si son de un crédito brasileño de banca de fomento de exportación brasileña un crédito un concurso un proceso especial de contratación solo con empresas brasileñas entonces yo le consulto al embajador y el embajador me responde y aquí está pues la carta del embajador lo que omite la fiscal Salazar en su impulso en su providencia donde dice cito textualmente en conocimiento de la carta del señor ministro de desarrollo industria y comercio exterior del Brasil señor Pimentel sobre ofertas de proyectos estratégicos ecuatorianos en licitación a empresas brasileñas y tomando en cuenta que durante su visita al Brasil en julio pasado o sea yo he ido en julio del 2011 fue posible presentar información de estos proyectos tengo la satisfacción de relacionar a continuación las empresas que se encuentran establecidas en el Ecuador y con el interés de participar ahí está Andrade Gutiérrez Camargo Correa Norberto Odebrecht OAS Queiroz Galvau Engivix con la firma del embajador Esto es lo que emite la fiscal ¿Y qué nos quiere decir con ese documento? Que en su elemento de convicción en la providencia de la fiscal que es elemento de convicción que Villamarín haya dicho que el ministro coordinador decía que empresas invitaran Y no era tal sino que habían ya condicionamientos a través de la fuente de financiamiento A través del embajador me mandó la lista Y tercero Es la lista que le dio Vandes Todas esas son compañías todas esas son compañías brasileñas que podrían haber sido contratadas para construir esa obra Y además yo no hice el proceso de contratación pues yo no contrato nada Eso lo hace la Senagua con comité de pliegos comité de base comité técnico comité de licitaciones gerentes y empresa pública Permítame permítame señor vicepresidente La fiscal Diana Salazar le concede una entrevista a Diario Expreso el último fin de semana Ella dice en esa entrevista realizamos una audiencia privada de examinación de los computadores incautados a todos los procesados y en el de Ricardo Rivera se encontraron varios archivos Quisiera ir explicando bien dice la fiscal En primer lugar un cooperador menciona a JG Muchas personas dirán que es obvio el JG pero procesalmente no existe lo obvio hay que probar los hechos Luego aparece el nombre y después receptamos la versión de este donde indica que no ha tenido ningún tipo de relación con su tío que eran exclusivamente familiares Sin embargo al encontrar un archivo en la computadora de Rivera con el nombre de la institución donde está prestando los servicios el funcionario o sea la vicepresidencia de la república nos encontramos justamente con este elemento de convicción nos está señalando la fiscal en su entrevista y permítame solamente agregar para sustentar aquello Jorge Glass el vicepresidente de la república dice en su versión que su relación con su tío es estrictamente familiar y que solo se ve una vez al año usted lo ha dicho en varias ocasiones sin embargo en el computador de Rivera se encontraron archivos de la vicepresidencia que incluso se llaman así vicepresidencia de la república y al abrirlos se encontraron pliegos de contratos de CELEC oficios dirigidos al ministro de sectores estratégicos y una encuesta sobre la popularidad de Jorge Glass ¿cómo explicamos esto señor vicepresidente? La primera pregunta que yo le hago Fabricio por lógica esencial de un de cualquier persona que se tira Dick Tracy pero de primer grado de secundaria ¿a quién debieron haberle preguntado acerca de eso? ¿de quién era la computadora? De Ricardo Rivera Sí, la computadora era mía o sea mañana usted pone ahí cuidado va lo vinculan si usted pone ahí una como me ha entrevistado pone una carpeta que diga vicepresidente y ahí meta cualquier documento público porque los documentos que usted me acaba de hacer referencia al menos tengo certeza de uno el otro no conozco y no tengo idea los dos son públicos una encuesta que es el boletín mensual creo que de perfiles de opinión según me han informado yo no lo he visto segundo una comunicación que una empresa X manda a vicepresidencia que yo ni le he visto que por el trámite administrativo del manejo documental como era un tema de minería el secretario de la vicepresidencia reenvía al ministerio coordinador de sectores estratégicos para que le dé el tratamiento que estime necesario entonces la fiscal ha hecho una reflexión ah es una carta de la vicepresidencia si pues fue una carta de la vicepresidencia que primero que es una carta pública segundo que fue enviada a otro ministerio y tercero fue enviada una copia a la empresa a la empresa minera que es una empresa canadiense el hecho de que haya una carpeta que diga vicepresidencia con documentos a su juicio no es una prueba que lo vincule o sea en una computadora de un tercero pues porque no le preguntan a él pero ese tercero es familiar directo suyo vicepresidente por eso tiene que ser investigado pues yo aquí no tengo parientes o sea si mi madre tiene una cosa que indebida tiene que ser investigada pues como corresponde a un estado de derecho no estamos en la época de las cavernas ayer la señora ya no también y usted no como su tío como aquí no hay relación de tío ni de nada aquí está la justicia la fe pública y tiene que investigarse pero que prueba eso y lo primero antes de vincular al vicepresidente de la república era preguntarle a él mismo de donde sacó la información que me conste al menos en dos de los tres que hay información pública y creo que las otras bases de un concurso que nunca se hizo no se adjudicó de eso estamos hablando pura pura puro bluff como decimos ¿no verdad? puro bluff ¿por qué es tan perversa esa providencia Fabricio? que usted verá que hace referencia a dos audios que son de dominio público una conversación del delator ese corrupto confeso de Odebrecht José Conceizado José Santos con Rivera y otra conversación supuestamente con el contralor digo supuestamente por eso yo más información no tengo donde él dice que le ha dado esto él dice Santos dice ¿usted duda de la veracidad de la autenticidad de ese audio yo dudo de lo que dice Santos porque es un corrupto confeso que busca reducir su pena y además yo estoy seguro de que está mintiendo porque trata de vincularme a mí pero perversamente yo quiero que esto quede en la mente de los oyentes o de los que nos están viendo perversamente yo creo que todo el Ecuador sabe que no son dos audios son tres audios el tercer audio en donde Santos me graba a mí un claro caso de espionaje político me graba en mi oficina después de haber estado insistiendo rondando la vicepresidencia que iba a paralizar las obras por pagos atrasados me graba usted ha escuchado la grabación yo mismo la puse en el enlace ciudadano rebelde que hice en Manaví semanas atrás ustedes han escuchado esa grabación les sugiero que la escuchen es la grabación de mi conversación ah la suya si 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 ¿cuántas veces se reunió con este señor consejizado? no recuerdo varias veces como me reúno con la como me reunía con la mayoría de las empresas ejecutoras de los grandes proyectos estratégicos y en ese momento de dificultad económica si era responsabilidad mía en que las obras no se paralicen y que no despidan a los trabajadores por los pagos atrasados que esa era la amenaza y ustedes escuchen la grabación ¿de qué habla la grabación? la voy a poner en la web de la vicepresidencia ese tercer audio que no aparece en la providencia me está reclamando por los pagos atrasados si hubiera habido alguna incorrección ¿por qué no lo dijo ahí? ¿y por qué el reclamo es a usted y no al ministerio de finanzas? porque la vicepresidencia finalmente no está en capacidad de hacer ningún tipo de transferencia o buscó la mediación suya ¿por qué fue a visitarle a usted? porque yo era el que presionaba de que se ejecuten los proyectos en los plazos indicados de acuerdo al contrato y él decía no puedo porque no me pagan y de hecho conseguimos que se terminen las obras casi todas creo que el poliducto tiene algún problema y eso ya escapó de mi periodo pero en todo caso ¿no les parecen a ustedes perverso? que ese audio que me favorece y creo que es la prueba más grande de mi inocencia es el que no se incluye no se lo incluye pero se incluye en cambio los otros locos el video ahí por ejemplo Ricardo Rivera habla de estoy indignado con esta situación pero tiene que explicárselo al país ante la justicia no es que yo voy a decir oiga tío nada el fiscal la ley la justicia en la mano aquí hay institucionalidad yo estoy indignado ¿cómo financió el vicepresidente Glass la campaña electoral? con Alianza País pues pregúntale Alianza País 2013, 2017 pregúntale Alianza País ¿quiénes eran los encargados de? Alianza País no había un jefe de campaña no había un encargado de recaudar fondos no, los fondos partidarios y los aportes de los afiliados ¿no era Walter Solís el encargado de más o menos tratar de buscar esos recursos? Alianza no que yo recuerde pero en todo caso deben preguntarse a Alianza País porque está registrado además en el consejo electoral ¿usted no manejó de forma personal vicepresidente Glass recursos para financiar su campaña electoral? los recursos que te asigna Alianza País ¿a través del fondo partidario? sí, fondo partidario y los aportes de los ciudadanos cosas que no puedes controlar las camisetas que reparten cuando tú vas recorriendo reparten del camión que lleva la gente su cartelito que saca de la casa hecho a mano hay cosas que no puedes controlar gorras ¿qué ánimo o qué afán podría tener una fiscal la fiscal Salazar en pretender vincular a Jorge Glass en este tema y qué afán podría tener Carlos Bacamancheno en finalmente vincular a Jorge Glass en esta instrucción fiscal? no lo sé pregúnteselo a ella probablemente pero usted ¿qué presume? yo sí debo decir que ha habido extremada ligereza jurídica después de todo lo que he leído en estos días porque a comienzos yo decía yo el lunes pasado digo Dios mío ¿qué pasó? un tema que lo arman de un día domingo la fiscal lo tira el lunes a las 7 de la mañana el fiscal general ya no le quedaba otra cosa porque él no puede quedarse con ese informe de la fiscal inferior da rueda de prensa a las 12 y me notifican casi 3 horas después Fabricio y Alexis ¿te imaginas? y la asamblea resuelve la misma semana no pero sigo la historia ese mismo día llega a la corte nacional de justicia y ese mismo día sortean el día lunes igualito que con lo de Zing así corriendo como es Glass hay que caerle rápido entonces algunos pensaron y yo aquí hago una reflexión con el oyente y déjenme insistir nuevamente en esto perversamente porque no es o no yo no creo en accidentes y omisiones así de naturaleza tan profundas el tercer audio que es la principal prueba de mi inocencia porque si hubiera habido alguna incorrección me lo hubiera dicho como si ocurre en la otra conversación oye ¿te acuerdas que te dimos que esto que lo otro y como fue y que fue así con Glass no hay nada no mi audio ese audio que es producto de espionaje político porque soy el vicepresidente de la república y con ese audio yo me voy a defender también más allá que no hay ninguna prueba por el amor de Dios oye señor vicepresidente pero yo debo ser el único acosado de corrupción que no tiene plata en toda la historia de la humanidad y que bueno que así sea que sea yo el más auditado de toda la historia ¿cómo se siente y le digo a usted por cosas que han pasado el caso Esperanza Galván pretendieron vincularlo a usted en el caso de un ex consejero desde el año 2007 se han tomado mi nombre pero vamos con casos puntuales el caso del ex asambleísta Esperanza Galván donde aparentemente o supuestamente se lo pretendió vincular a usted el caso de un ex consejero Fabricio perdóneme está siendo no quiero decir que miente pero está siendo impreciso Esperanza Galván se tomó mi nombre y yo la denuncié pero se tomaron no es que me vincularon pero apareció su nombre ahí a eso me refiero porque se tomaron mi nombre aparece eso ya se tomaron su nombre vamos a utilizar ese término se tomaron su nombre en el caso de Esperanza Galván se toma su nombre en el tema de las frecuencias aparece el caso de Debrecht aparece el tema Caminozca yo sé que hay que investigar pero resulta y ahí voy a retrotraerme a las expresiones del presidente Lenín Moreno hace tres semanas en Guayaquil donde dijo que todos los dedos le señalan al vicepresidente de la república por eso es esta reflexión que yo estoy haciendo yo no le señalo porque yo no soy juez y yo no tengo que acusar yo creo que solo era el dedo de él y se olvidó que cuando usted señala con un dedo hay tres que le señalan a sí mismo hay que tener cuidado cuando se señala con el dedo pero en todo caso esto arrancó en el 2007 yo recuerdo que uno de los casos que denuncié lo que pasa es que no son de esa trascendencia yo estaba en el fondo de solidaridad estaban extorsionando a los alcaldes que recibían recursos del fondo de solidaridad y el extorsionador le suena el teléfono y lo saca y decían en la identificación de llamada Jorge Glass ven me está llamando Glass y contestaba delante del alcalde que estábamos estábamos filmando sí, sí, sí ya ya dio todo listo ya hermano mi hermano listo ya está todo acordado y después lo detuvimos y esto arrancó en el 2007 y hay muchos casos claro si encuentro usted con corrupción organizada en 11 países por parte de hoy que a veces nos olvidamos de mencionar eso con todos los recursos que se han movido lo que hay que hacer es denunciar pues Fabricio si alguien se corrompe le caemos aquí no hay miramiento pero se toman su nombre vicepresidente se ha tomado su nombre según sus palabras se ha tomado su nombre por supuesto y además sería sería ineficaz para los corruptos que se tomen el suyo porque yo no soy ni vicepresidente ni funcionario público claro porque yo estaba con esa autoridad pública quiero decir por supuesto yo soy la máxima autoridad de alguna manera en las políticas públicas en ese sentido retomando el tema de lo que ocurrió ayer de la audiencia de vinculación el día de ayer en la Corte Nacional de Justicia fue un quizás a su criterio usted decía no era necesario que yo vaya pero por cómo están las cosas por cómo ese ambiente alrededor suyo se va tornando cada vez tan negativo no era quizás necesario a su presencia ahí para evitar los rumores ¿qué rumores? dígame ¿qué rumores? a ver diga usted ¿qué rumores? usted que lee las redes sociales yo le mencionaba fuera de micrófonos el caso que además me parece anecdótico cuando usted mencionó voy a hacer una gira por medios internacionales ya todo el mundo pensaba que iba a llevar el país cuando se puede hacer tranquilamente una entrevista por internet con CNN o Alzacira no importa pero ya todo el mundo empezó a especular sí pero no podemos vivir por los rumores ¿pero usted no cree que era necesario que así estallara la audiencia? me repito tanto no era necesario que no fui no sé si entiende la reflexión que le hago tanto no era necesario que no estuve ahí pero usted ha dicho cientos de veces qué bueno que se dé esta oportunidad porque me voy a defender ah porque cuando yo pida la ampliación de mi versión voy a ser muy detallista en cada una de las cosas que voy a decir y me estoy preparando para ello para eso tiene esas carpetotas ahí no 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 estas carpetas si usted quiere tomar una foto es la muestra del hinchamiento mediático que voy a documentar en un libro vicepresidente me pregunta me pregunto por favor es que creo que es importante que quede en la mente de los ciudadanos y yo le quiero hacer esta reflexión al pueblo ecuatoriano todos los que me están escuchando apenas yo conocí esto yo tenía varios caminos uno de esos caminos hubiera sido le recuerdo al oyente cuando un presidente o un vicepresidente va a ser enjuiciado penalmente se requiere la autorización de las dos terceras partes de la asamblea nacional legislativa y como ustedes saben queridos oyentes alianza país tiene el bloque mayoritario somos la mayoría en la asamblea nacional legislativa yo pude haber cogido esta providencia de la infamia y decir públicamente le pido a mis asambleístas que analicen jurídicamente esta providencia ¿sabe lo que hubiera pasado? no hubieran dado paso a la vinculación no hubieran dado paso porque esto tiene serios vicios de ilegalidad o de nulidad pero todo lo contrario Jorge Glass sin consultar a nadie yo no llamé a ningún compañero asambleísta no llamé a nadie di una rueda de prensa y pedí públicamente que mi movimiento político mis compañeros y amigos hermanos de alianza país del bloque legislativo den paso den paso a la investigación penal y le voy a decir por qué porque Jorge Glass no se esconde detrás de ningún candado constitucional para no rendir cuentas ante la justicia porque soy inocente porque después de dos años no hay una sola prueba en mi contra y porque mis hijos mis hijos no se merecen tener un padre que tenga la sombra de la sospecha de la corrupción yo así no quiero vivir hay sectores de la oposición el país no se lo merece el Ecuador no se lo merece aquí estoy y seguiré estando enfrentaré esto con la ayuda de Dios muchos creyeron que yo me iba a esconder en el candado constitucional Fabricio gente de mi mismo bloque me decía Jorge por Dios cómo nos pides esto veinte asambleístas me llamaron llorando llorando pero hay sectores de la oposición que dicen que esto y voy a utilizar la palabra que utilizan algunos asambleístas tongo dicen esto es tongo esto es tongo dicen que es tongo porque está siendo procesado por un delito menor asociación ilícita y no delincuencia organizada para mí es una injusticia porque soy inocente así me acusen de cruzar más la calle soy inocente esto es tongo Patricio este es el tongo no me cambien el nombre no linchamiento mediático por dos años a mí ya me juzgaron han roto el derecho a la presunción de inocencia yo ya soy culpable están discutiendo la pena no fue tongo ¿no fue tongo el pedido público para que sea enjuiciado por un delito menor vicepresidente Glass ¿qué tongo va a haber Fabricio? perdóneme Fabricio Villamar dijo la semana anterior no sé quién es Fabricio Villamar más asambleísta del movimiento creo por la provincia nada bueno ha señalado que hay un tongo porque usted abre la puerta para que se lo enjuicie por asociación ilícita y que se podría eventualmente someter a una disposición del código orgánico integral penal si mal no recuerdo artículo 130 creo que mencionó que es habla de la suspensión condicional de la pena es decir que usted seguirá siendo vicepresidente o que sea sentenciado Fabricio yo voy a ser siguiendo vicepresidente de la república porque me eligió el pueblo y porque soy inocente que no tengan esas divagaciones mentales porque yo no he cometido ningún delito podrán seguir dando eso es parte parte mire ahora creo que te queda claro Fabricio tú eres un periodista de experiencia que no soy yo el objetivo final yo soy el primero pues soy la piedra en el zapato ¿el objetivo final es Correa? por supuesto y después el mismo presidente Moreno o es que cree que este aplauso de la derecha de la partidocracia le va a durar siempre eso es mientras le sirva si él accede a bajarle los impuestos que han además es la propuesta de gobierno de lazo esa no es la propuesta de gobierno de Alianza País lo que acabo de leer el día de ayer que sale del consejo productivo tributario ahora entiendo por qué yo no podía estar ahí porque yo jamás hubiera permitido una propuesta de impuestos que no sea progresiva como manda la constitución el que más tiene que más paga y jamás estaré de acuerdo con que le bajen los impuestos a los ricos para subirse al resto de los ecuatorianos ¿en qué momento se ve el rompimiento a la interna del gobierno y en especial la relación presidente vicepresidente de la república yo recuerdo una intervención del presidente Moreno cuando él le dice y todo el país entendió le daba su respaldo ya por favor Jorge deja de ir a los medios a defenderte dedícate a trabajar después de eso viene toda esta no favorito hay conversaciones al interior de un tema muy grave ¿qué pasó vicepresidente? es el regreso al pasado en donde tú desguazabas al gobierno para tener una suerte de pacto de convivencia para que nadie te moleste que incluyó a la familia Bucarán y eso era inaceptable ¿ese es el punto de partida de esta situación? es el más grave lo segundo se había emprendido una campaña de descrédito de la década ganada de forma sistematizada presentando malas cifras cosas que yo ya había explicado un mes anterior al mismo presidente de la república esto no se puede presentar así le di los argumentos técnicos igual lo hizo y yo no creo que haya mandado una carta grosera una carta frontal como la meritaba el Ecuador ¿qué le decía yo a mi gente que para pedir un trabajo en la CENEL tenían que hablar con los Bucarán en Manaví ¿con qué le decía yo a mi militante al pueblo ecuatoriano? esa fue la génesis de la ruptura con el presidente Moreno no fue la investigación por casos de corrupción mire la investigación sigue Fabricio por favor y aquí estoy y aquí estoy en su radio y vendré las veces que sea necesaria le pido disculpas por no haber venido antes yo no es que soy estoy recorriendo el país permanentemente ahora me veo en una circunstancia distinta yo fui elegido por el pueblo continuando con un plan de gobierno que es más que casas y bonos por el amor de Dios un plan de gobierno progresista socialista no para gobernar con las élites con las élites con la derecha con los banqueros el presidente el día lunes que deja abierta la posibilidad de llamar a una consulta popular primero el presidente puede usar todas las prerrogativas que le correspondan pero argumentar que es por obstrucción de la justicia si alguien obstruye la justicia es un delito del código penal tiene que ir preso tenemos que confiar Alexi usted es un hombre joven en la institucionalidad lo que vivimos antes a donde nos quieren llevar ciudadanos muy alertas quieren destruir consejo de participación consejo de la judicatura ¿para qué? para que los jueces se los repartan en la asamblea en el congreso como era antes hay cosas que hay que revisar pero este escándalo ahora que ha circulado en medios y en los diferentes plataformas informáticas vicepresidente de ese intercambio de correos ya dijo el presidente de la judicatura Gustavo Zal que sí que en efecto los correos que yo he visto son de coordinación no están imponiendo sentencias yo no he leído en detalle y no quiero opinar de un tema que no conozco pero en todo caso el escenario anterior de que los partidos políticos cinco jueces para ti una superintendencia para esta empresa pública ya había empezado por el reparto de la empresa pública digame usted pero resulta que ahora los jueces ya no son de varios partidos sino de uno solo dicen los operadores respóndame con sinceridad ¿qué objetivo cree usted que tuvo la entrega de Senel a los Bucarán? ¿alcanzar eficiencia y calidad de servicio y subir las utilidades de la empresa? ¿o la corrupción institucionalizada? yo le dije al presidente que estaban pidiendo el 30% por los contratos y 50% de los contratos de consultoría le dije quien estaba llamando para que haga una investigación se lo dije en privado no hubo respuesta todavía hay miembros del Bucaramato dentro de la empresa son tan descarados que parquean las camionetas de campaña afuera de Senel con la foto de Dalo por eso me insultan me ofenden ofenden a mi esposo ofenden a mi madre que todas son prostitutas que todos son esto que todos son ladrones por Dios ese no es el Ecuador que queremos no es el Ecuador que construimos entre todos mire este Ecuador lo construimos los que eran simpatizantes de la revolución ciudadana y los que no 16 millones de personas hicimos la carretera las hidroeléctricas aprendimos a hacer cosas grandes o sea no nos vengan a decir que cumplir la campaña solamente es construir casas y dar bonos porque así nunca vamos a salir de la pobreza y más aún cuando el presupuesto de los 500 millones para las casas de este año no está en el presupuesto general del Estado usted decía hace un momento el objetivo más allá de Glades Correa yo le pregunto ahora este asunto de la consulta popular porque hay quienes señalan que es el mecanismo para desmontar el Estado Correísta ¿cuál Estado Correísta? dígame cuál Estado Correísta usted acaba de desmontar por ejemplo el tema del Consejo de Participación Ciudadana el Consejo de la Judicatura es la meritocracia con veduría ciudadana las enmiendas constitucionales el Consejo elige un grupo de ciudadanos que organiza un concurso así funciona por si acaso no se debe confundir pueblo ecuatoriano el Consejo de Participación elige un grupo de ciudadanos de la sociedad civil que organiza un concurso que tiene méritos oposición que a lo mejor no es perfecto pero siempre han terminado ganando los cercanos al país vicepresidente no es cierto Fabricio usted tiene una estadística que demuestre eso Galo Chiriboga fue ministro del gobierno del presidente Correa y terminó siendo oficina general del Estado no lo diga oiga ¿sabe por qué no lo puede decir? vicepresidente porque usted es periodista y ejerce poder a través de un... pero vicepresidente Galo Chiriboga fue ministro del gobierno del presidente fue abogado del presidente Correa en un juicio y terminó siendo fiscal el actual fiscal fue consejero pero ganaron un concurso ante los ojos de la ciudadanía y lo ganaron o sea mañana usted porque es periodista no puede ganar un proceso de selección y ser superintendente Gustavo Zal fue ministro del gobierno del presidente Correa fueron elegidos por mérito fue secretario particular la única conclusión que yo saco es que hubo grandes cuadros con alto nivel de méritos académicos y profesionales en el periodo anterior pero todos fueron funcionarios vea usted los estudios que han tenido ellos a eso nos referimos no es así es que todos fueron funcionarios vicepresidente de una estadística creo que eso es inocultable los siete miembros hoy del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social los siete tuvieron algún cargo algún cargo en una o en otra forma algún cargo en el gobierno eso es inocultable bueno Fabricio ellos concursaron y ganaron pero no hay ciudadanos que tengan mejores con la observancia de ustedes en el medio de comunicación pero digamos es mejor entonces que los partidos políticos se repartan los dos yo sí creo que había mejores postulantes que Carlos Poli vicepresidente con todo respeto bueno pero tiene que ver el concurso pues es público además pide información manda una carta por probidad al menos creo que muchísimos otros ecuatorianos están más capacitados que Poli eso lo sabemos ahora si a mí me pregunta si yo estoy de acuerdo en que sea la clase política la que elija autoridades de control radicalmente le digo no y lo hemos dicho públicamente que hemos coincidido con el pero tampoco compartimos con que el sistema actual es perfecto claro nada es perfecto en la vida hay que reformularlo vicepresidente nada es perfecto en la vida ahora si quieren cambiar el Consejo de Participación eso no es consulta eso es constituyente y volveremos a las calles a las elecciones ni siquiera con referéndum eso tiene que ser la asamblea constituyente eso es asamblea constituyente porque afecta la estructura del estado porque reforma la estructura del estado o pretende ser regresiva en derechos eso es constituyente si quieren ir a la constituyente iremos a la constituyente y un referéndum una constituyente está en los planes del expresidente Correa le pregunto no lo he conversado con él no me ha hecho referencia a eso le mentiría si le digo otra cosa ¿cuál es su? es el presidente Moreno el que está hablando de consulta si quieren dice no queremos el Consejo de Participación para que la partidocracia ponga a los jueces y las autoridades de control yo le digo eso es asamblea constituyente ¿su valoración sobre la renuncia de los tres funcionarios el viernes anterior Ricardo Patiño una muestra una muestra una muestra de coherencia política de profunda convicción de un proceso revolucionario que debe seguir y que no debe diarse ni un centímetro en lo esencial estaban ellos muy entristecidos y lo comprendo porque a mí me sucedía estar sentado ahí cuando lo que están haciendo es acreditar los diez años anteriores es injusto es injusto calificar a todos de corruptos hay un puñado de corruptos que han sido acusados procesados legalmente porque aquí no cabe la hoguera bárbara solamente hay que tirarnos de la calle para que la gente nos acuartice lo que corresponde es aplicar la justicia y la sanción que dice la ley y están o prófugos o han sido condenados procesados por la justicia y así será con todos los casos la lucha contra mire le hago un ejemplo muy muy sencillo año 2007 las telefónicas segundo negocio más rentable del planeta aquí en el Ecuador tenían 70 millones en pérdidas y no había servicio y no había servicio ahora el proveedor más grande de internet del Ecuador se llama corporación nacional de telecomunicaciones tiene utilidades por cerca de 300 millones de dólares y si hay servicio fijo móvil banda ancha etcétera es decir que hay una diferencia de 370 millones entre el 2007 70 negativos más 300 positivos que se rifaban todos los años así como se rifaban las aduanas así como se rifaban el servicio de rentas internas eso es la corrupción institucionalizada que los ecuatorianos los ecuatorianos no deben permitir que regrese y esa cosa y esto de los bucarán iba en esa dirección vicepresidente se me termina el tiempo prácticamente estoy pasado se habla digamos ayer yo insisto yo no le escuché a Ricardo Patiño pero lo que he leído le quiero trasladar al vicepresidente Jorge Glass esa declaración de lo que he leído no me consta porque no he escuchado que supuestamente el economista Patiño ha dejado entrever la posibilidad de impulsar una muerte cruzada dicho él en el evento de que no se cumpla con el plan de gobierno con el cual ganó Alianza País dice el proceso electoral del 2 de abril ¿es posible eso o no? mire tampoco lo he leído yo creo que imagínese tres meses de gobierno creo que sería por eso me llama la atención sería yo creo que es un despropósito en mi opinión personal pero como ni usted ni yo lo hemos leído mejor no opinemos de eso o sea él le ha dado una entrevista a una radio y esto es lo que se ha y ayer en la asamblea también legisladores de la misma bancada han hablado de esa posibilidad yo prefiero que eso se discuta con profundidad porque tenemos que definir nuestra hoja de ruta política la salida de los tres compañeros Virgilio, Paola, Ricardo una muestra de coherencia y consecuencia con un proceso que transformó la vida de todos los ecuatorianos con muchos aciertos y también con muchos errores como sucede en la vida pero el Ecuador de hoy las mejores carreteras escuelas del milenio exportando energía eléctrica con fibra óptica en todas las provincias el segundo país con mayor disponibilidad de banda hecha de internet móvil después de Canadá por encima inclusive de Estados Unidos el país ya cambió somos ecuatorianos la economía es el doble hemos enfrentado la tristeza infinita de un terremoto tan crudo como el de Manaví de Esmeralda quiero cerrar con una opinión del vicepresidente sobre el tema del dinero electrónico que ayer se anunció pasa manos de banca privada exacto o sea primero que esa es una muestra de la falta de coherencia antes el dinero electrónico era malo de coherencia de los bancos de los bancos porque antes era malo ahora que se los dan a ellos es bueno y mucho me temo que es otro paso más hacia el estado corporativo al estado prendario y al estado de las élites y de incoherencia de algunos funcionarios públicos porque quien antes era ministro coordinador de política económica defendía el manejo del dinero electrónico del banco central también hablo de Patricio Rivera y hoy que sigue siendo funcionario da paso a esto también y hay compañeros que tienen una coherencia gigante como Ricardo Paola y Virgilio queridos compañeros de Alianza País que saben que esto nació en como recorridos en barrios en radios en el año 2005 con nuestro máximo líder Rafael Correa Delgado y que nos llevó a ganar las elecciones en el año 2007 si la justicia le declara inocente que hará Jorge Glass dar gracias a Dios dar gracias a Dios porque esto ha sido algo muy duro Alexis yo he dicho muchas veces yo solo me rodeo ante Dios para estar de pie ante los hombres ¿y usted no va a abrir ningún proceso en contra de quienes lo demandaron? yo pediré yo pediré en justicia yo no buscaré venganza pero pediré en justicia que se declare maliciosa y temeraria cada acusación en mi contra que son pocas deje de decirlo porque la mayoría es show son cartas que entregan a la fiscalía si no el fiscal investigue pero usted viera como van hasta el gabinete antes de de llevar una carta para difamar ¿pero usted si es consciente que su popularidad ha bajado en estos días? me parece que el 24% no, no es popularidad no, han bajado es la aceptación aceptación sí que en la costa estaba en junio al 69% pero es lógico hay un 20% que sigue confiando a rajatabla hay un 40% que duda y con razón y sabemos que hay un siempre ha habido un 30% duro en contra pero este no es un momento de ver cifras no, aquí no hay cálculo político mi cálculo político hubiera sido impedir que la investigación avance en la asamblea nacional legislativa que además requería las dos terceras partes ¿ha pensado demandar a Ricardo Rivera? cuando conozca la magnitud del supuesto delito que no lo conozco yo le hago esta referencia recién desde ayer yo soy vinculado y tengo acceso a la información le hago la pregunta de Ricardo Rivera porque usted insiste y lo ha ratificado acá que se ha tomado su nombre ¿ha pensado en hacerlo? ¿en algún momento se le ha pasado por la cabeza? si se me ha pasado por la mente pero tengo que que ver la tengo que ver la investigación y las pruebas o sea lo que si le aseguro es que para mi no es prueba lo que diga un corrupto como José Santos un corrupto confeso que está preso y que busca reducir su pena y de hecho me ataca a mi yo sé que está mintiendo porque me quiere involucrar a toda costa si me quería de hecho con usted le ruego escuche una vez más la grabación mía yo la he escuchado me comienzo a hablar de temas de que si voy a ser candidato le digo yo no sé no creo cómo está la cosa con todo el mundo en contra dicen que va a ser vicepresidente y bueno y ahí si soy vicepresidente ¿qué haré? nada más no hay ninguna incorrección esa es mi prueba más grande pero que sospechosamente no está en el proceso porque esa es favorable favorable a Glass miren yo no soy un hombre de venganza tiene que aplicarse la justicia en todo su rigor pero si debo decir también que alguien tendrá que responder por cada lágrima que derramó mi madre y mi esposa en lo familiar ha sido esto una desgracia absoluta mis hijos las grandes víctimas de todo esto cuando en realidad y después de dos años Fabricio y se burlan hasta porque digo esto no me cansaré de decirlo porque se burlan los odiadores los mezquinos de corazón la gente que solo vive para esto mire que tristeza ver a un hombre a quien no conozco su pariente trabaja conmigo pero en una entrevista el día domingo en hora 25 decía yo me alegré cuando vi la providencia en contra de Glass o sea se alegra con la desgracia ajena entonces hay gente ruin gente mala de corazón y hay bastantes en el Ecuador entonces y ese odio lo han enfocado yo le diría que son 50 cañones todos apuntando a Glass pero aquí estoy de pie yo tengo una fe muy grande en Dios y una fe muy grande en la justicia y en justicia en la justicia no habrá porque no hay prueba alguna en mi contra o sea no es que no hay prueba porque Glass es vivo no hay prueba porque Glass es inocente porque no ha cometido ninguna incorrupción no habrá juez en esta tierra que pueda condenar a un inocente y además esto va a ser a la luz pública en conocimiento es un caso tan mediatizado ya se acabó la politiquería ahora es judicial yo me defenderé en el Estado de Derecho usted va a cumplir los cuatro años de mandato yo voy a cumplir mis cuatro años de mandato y después me retiro de la política no tiene intereses más allá de los cuatro años ya no con esto que me ha pasado yo me retiro de la política en el año 2021 yo quiero retomar mi profesión ustedes saben yo no soy político yo soy ingeniero electrónico quiero regresar ya es tiempo de tomar mi profesión ya llevo 11 años fuera de la ingeniería de campo ¿está decepcionado vicepresidente? no yo estoy orgulloso de cada cosa que hemos hecho no me arrepiento de nada porque este país es otro y ese es el país que le dejo a mis hijos un país con las condiciones habilitantes para los procesos de industrialización de innovación de talento humano de orgullo recuerde usted en el año 2007 como los ecuatorianos mirábamos al suelo pateando una lata de cualquier cosa ahora sabemos que somos capaces de hacer cosas grandes que a los ecuatorianos no nos detiene nada y tenemos ahora el suficiente talento humano y las condiciones habilitantes para producir más dentro de una agenda de desarrollo yo no me arrepiento de nada hemos cambiado está pagando mi familia un costo muy alto por haber entrado la política indudablemente pero Dios nos ha dado la fuerza y nos seguirá dando la fuerza y su bendición para salir de este momento muy duro en lo familiar pero que debe tener el máximo de coherencia para con un pueblo que votó por un binomio por un plan de gobierno y el máximo de coherencia para mi movimiento político y me permítame despedirme con esto yo pude haberme escudado en los candados constitucionales ese no es Jorge Glass yo no huyo no soy como los otros que se llevan la plata en sacos de yuta y regresan después de 20 años como que si no ha pasado nada cuanto la pena prescribe yo aquí me quedo aquí doy la cara el que no la debe no la teme y el país no se merece tener un vicepresidente bajo la sospecha de la corrupción esto se conocerá la verdad y brillará la verdad y mi familia y mis hijos tampoco se merecen a un padre crecer con un padre que tiene sombras de sospecha de corrupción en la familia vicepresidente eso no lo voy a hacer muchas gracias gracias por el tiempo un abrazo por la visita gracias al ingeniero Jorge Glass Espinel vicepresidente constitucional de la república a primera hora el informativo de majestad de PM a continuación tv ofertas la piñaterapia es el mejor tratamiento para mantener mi cuerpo en forma creo que el té de piña es perfecto para ayudarte a mantenerte saludable presentamos piñaterapia el tratamiento 100% natural para desintoxicar el cuerpo y bajar de peso té de piña antioxidante diurético y quemador de grasa ideal para combatir la celulitis y perder peso de manera natural acelerador metabólico que controla la ansiedad reduce el apetito y elimina el estrés lo tomo día tras día porque me ayuda a eliminar la grasa limpia y desintoxica su cuerpo con el nuevo tratamiento natural piñaterapia dígale adiós al estreñimiento y baje de peso eliminando grasas acumuladas veo un antes y un después me desconozco honestamente me veo y no soy la misma y no soy la misma ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.